Hay un problema, hay un problema, que ese, que es muy bueno, que es un goleador increíble, que va a marcar una época, pero nunca ha pasado por la espada del guerrero Real Madrid en la Champions. Que por ahí han pasado todos, por la quilla han pasado todos. Haaland nos ha estrenado, es virgen, es virgen con el Real Madrid en la Champions. Imagínese ese hombrecillo con la buena cara que tiene el chaval, con la buena salud que se le ve, y ir al berrabeo en Champions, enfrentarse al Madrid en Champions. Porque te recuerdo que Guardiola, tú Guardiola, era muy bueno, pero le metimos 0-4 en Múnich en la noche que iban a arder los árboles. Y te recuerdo que el año pasado, el minuto 89, se la miraba a Lillo muy feliz, lo hemos conseguido. Y en un minuto, dos golpes al suelo, a la lona. Eso es lo que pasa cuando juega con el Madrid en la Champions. Y Haaland no se ha estrenado, es virgen. Entonces Haaland nos estará pensando, oye, mis poderes tendrán poder ante el Madrid en la Champions, que con él nadie puede. Entonces, oye, va a ser bonita esa batalla, va a ser los poderes de uno y de otro. Y a mano le hizo la cosa, Haaland quiere venir a Madrid. Entonces tampoco nos va a desairar. Va a jugar bien, pero sin pasarse, porque quiere venir a Madrid el año que viene, en 2024. Así que, que cumpla, como hizo Mbappé el año pasado, pero que no se pase. Elimination. 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 Gracias por ver el video.